Caramante Pacheca Caramante Pacheca Caramante Pacheca ¡Aca! 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 ¡Aca ¡Gracias! ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? ¿No hiciste crecer? ¿Cómo no podemos continuar? ¿No hiciste crecer? ¿Cómo no podemos continuar? ¡Más me deciste que en mi casa me va a ir con esto! ¡Chale, mi cura, chale, acuelo, chapa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No!